... Textos chinos de 16 siglos de antigüedad han revelado la presencia en el año 166 de nuestra era de romanos en el mismo corazón de China. Según estas crónicas, habrían sido enviados por Roma para establecer relaciones con el imperio de los Han. Embajadores o simplemente mercaderes. Tal vez ambas cosas. Pero, ¿cómo llegaron hasta China? ¡Gracias! 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 Los romanos en China ¡Gracias! 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 El 5 de febrero de 1964 una noticia formidable sorprende a la comunidad arqueológica de Roma El cuerpo momificado de una chiquilla inhumada en la época romana ha sido descubierto en el interior de un sarcófago de mármol Los restos mortales son sometidos inmediatamente a exámenes científicos minuciosos Era la primera vez que los investigadores disponían de una momia romana Medio centenar de expertos, entre los que se contaban médicos y arqueólogos se propusieron averiguar lo máximo posible sobre la niña Para conocer con la mayor precisión su edad en primer lugar examinaron su dentadura Después hicieron radiografías de sus muñecas y determinaron que tenía 8 años Por su parte la profesora Ida Rapinesi se involucró especialmente en el estudio de su túnica y de la tela de su ropa Una tela confeccionada fundamentalmente a base de lino en bruto e impregnada con resina de pino con la intención de conservar el cuerpo de la niña Las fibras de la túnica fueron observadas al microscopio Sus padres habían depositado junto a la niña La niña dos muñecas Una de marfil Y la otra de madera exótica Ambas de origen indio Le habían dejado al cuello su collar de oro Decorado con 13 zafiros procedentes de Ceylan Su ropa estaba tejida con lino y seda En Roma gustaba el blanco tradicional de las vestimentas antiguas adornadas con colores con motivos verticales púrpuras y violetas Según la clase social a la que pertenecía el romano se vestía de manera diferente El púrpura y el oro para las clases superiores El hino para las clases medias a la cual pertenecían la niña y sus padres Las familias que disfrutaban de la prosperidad del imperio romano Entonces en su apogeo Bajo el reinado de su primer emperador Entre el año 27 antes de nuestra era y el año 14 El imperio romano alcanza su máximo poder La fortuna de Roma procedía básicamente de los beneficios de la guerra y de la explotación económica de los territorios conquistados El foro donde los romanos se daban cita era el corazón de la ciudad Estaba delimitado por suntuosos edificios de mármol El primer emperador es Augusto Él fijó las fronteras del imperio y estableció la Pax Romana Roma le debe su riqueza Surge una aristocracia rural Gobernadores coloniales Generales victoriosos que disponían de fortunas tan considerables que no sabían cómo gastarlas Por primera vez en la historia El imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Mar Rojo se beneficia de dos siglos de bienestar Roma acuñaba su propia moneda en oro que circulaba por todo el imperio y aseguraba los intercambios con países lejanos Una vez fundido el metal precioso se vertía en un molde y después se acuñaba como esta moneda con la efigie de Augusto Minas de las Médulas provincia de León, España De aquí se extraía el oro que servía para fabricar las monedas La erosión en las rocas muestra todavía las marcas de las herramientas de los esclavos romanos Solo los esclavos descendían bajo tierra un lugar considerado maléfico El profesor Sánchez Valencia nos guía por esta mina Esto que vemos aquí son restos de las galerías que hicieron los romanos para hacer la ruina Monti El proceso de extracción utilizado en la época es el que se sigue utilizando en nuestros días Y así llegaríamos ya, ya estamos muy cerca La arena aurífera se introduce en el agua Las partículas de oro más pesadas se quedan en el fondo del recipiente Los romanos, con merecida fama de ingenieros de primer nivel idearon un procedimiento de extracción original El descubrimiento de los restos de un agueducto cerca de la cumbre de la montaña conduce a comprender el proceso inventado por los romanos Consistía en la liberación repentina de fuertes cantidades de agua desde la cumbre de la montaña que producían un chorro poderoso de lodo cargado de oro No había más que tamizarlo Podemos valorar con un margen de error muy pequeño tanto cuál es su importancia en cuanto a producción de oro como su importancia en la transformación de todo el territorio que está en torno a las médulas que fue efectivamente muy grande cambió la vida de toda la población del entorno Bajo el reinado de Augusto circulaba una cantidad considerable de monedas de oro por toda la cuenca del Mediterráneo y hasta la India Foro Romano Templo de Saturno Según los cronistas de la antigüedad el tesoro romano se depositaba ahí Al parecer en su interior se guardaban más de 500 toneladas de oro Estas reservas servían para los gastos públicos y sobre todo para las campañas militares garantizaban también los intercambios Bajo el reinado de este emperador la riqueza prodigiosa de Roma provenía fundamentalmente del saqueo y explotación de los países conquistados Es el origen del desarrollo de su comercio Las caravanas unían el lejano oriente con los puertos del Mediterráneo Un viaje de más de 11.000 kilómetros sembrado de peligros Tenían que enfrentarse a los unos saqueadores desplazados que recorrían Asia al ritmo de sus ataques y que hacían reinar la inseguridad a lo largo y ancho del recorrido A partir de Antioquía los mercaderes transportaban sus productos hacia Asia por vía terrestre a través de las estepas y las cumbres nevadas de las montañas de Asia y después cruzaban el desierto de Teclamacán para llegar hasta Luoyang capital de China En el trayecto unos intermediarios se interponían entre los romanos y los chinos Los Partos una tribu iraní que ocupaba Persia Esta tribu estaba constantemente en guerra con los romanos por el control de esta ruta Hadra era uno de sus puestos comerciales Conoció un desarrollo considerable gracias a su situación como etapa obligada de las caravanas que circulaban entre Roma y China Los Partos que desde hacía dos siglos se habían vuelto sedentarios sobre las ruinas del imperio persa ejercían presiones cada vez más fuertes sobre el comercio de las caravanas Entre ellos que grababan con comisiones exorbitantes el precio de las mercancías y los unos que cortaban las rutas la vía de las caravanas se vuelve impracticable y los romanos se dan cuenta de que deben buscar otros pasos Roma numerosos templos vastos palacios coliseos baños públicos casas particulares que disponen de agua corriente fundada en el año 753 a.n. es la heredera de la civilización griega que propagará a Occidente hace dos milenios era una de las metrópolis más pobladas de la antigüedad El motor más grande del comercio del imperio romano es la enorme población de Roma Los romanos en China La HACERA La HACERA La HACERA EURASIA Textos chinos, de 16 siglos de antigüedad, han revelado la presencia en el año 166 de nuestra era, de romanos en el mismo corazón de China. Textos chinos, de 16 siglos de antigüedad, han revelado la presencia en el año 166 de nuestra era, de romanos en el mismo corazón de China. Textos chinos, de 16 siglos de antigüedad, han revelado la presencia en el mismo corazón de China. Textos chinos, de 16 siglos de antigüedad, han revelado la presencia en el mismo corazón de China. Tal vez ambas cosas. Pero, ¿cómo llegaron hasta China?